Un proyecto que trabaja por la inclusión social Y igualdad de género de personas en situación de discapacidad por medio de la alta montaña Y con algunas personas que ya tienen situación de discapacidad Nosotros trabajamos como tal para demostrar que todas las cumbres se pueden lograr Muchas gracias a los amigos del Mosquetón por acompañarnos esta noche Y ojalá nos veamos pronto con nuevas cumbres Soy Carolina Cejo, soy fotógrafa y estoy ayudando al equipo Cumbre Séptimo Sentido En toda la parte de realización audiovisual Soy el coordinador logístico, ex sargento del ejército nacional Perdí mi pierna derecha en el 2008 por una mina antipersonal Y quiero decirles que no hay barreras, no hay límites Para lograr nuestras metas, para lograr nuestros sueños Por medio del deporte, de la montaña, del estudio Podemos llegar muy lejos, demostrarle a todo Colombia que si se puede, que no estamos vencidos Y que vamos a seguir adelante para hacer muchas cumbres por este país Muchas gracias, muchos saludos al Mosquetón por todo su apoyo en este proyecto Muchas gracias Estoy acompañando al equipo Séptimo Sentido desde el año pasado Estoy haciendo apoyo de montaña, feliz y apasionada por la montaña y más con el equipo Bien, mi nombre es Liliana Roa, soy fisioterapeuta Estoy en todo el apoyo de la evaluación y el proceso de seguimiento En cuanto a capacidades y funciones físicas de los que participan en el Cumbre Séptimo Sentido Mucho gusto Yo soy Jorge Mancera Pertenezco al grupo Cumbre Séptimo Sentido Soy el encargado de... soy director de montaña Soy el encargado de toda la parte de la seguridad y las aperturas de las vías en alta montaña Por causa del conflicto quedé ciego y perdí la movilidad de mi brazo derecho Fui soldado profesional y me desempeñé por ahí como atleta Y finalmente hoy en día soy integrante del proyecto Cumbre Séptimo Sentido Quien fue la expedición que puso el primer invidente en una cumbre de Colombia Y se puede decir que el primer colombiano latinoamericano que logró una cumbre A 5.100 en el plan de azúcar Dicamos que hay debilidades individuales Pero que esa dificultad que tiene cada una de las personas En un fortalecimiento colectivo, es decir en grupo Que es lo que mostramos con el proyecto Cumbre Séptimo Sentido Mediante la alta montaña Ya vamos a demostrar que en equipo todo es posible Como fue el 2 de mayo donde se logró la cumbre Bueno, un saludo a todos los seguidores del Mosquetón Síganos en nuestro proyecto Cumbre Séptimo Sentido Y ojalá que esta cumbre sea también parte de ustedes Gracias 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 Gracias